La semana pasada en este espacio presentamos una nota falsa que difundió la presentadora de noticias Azucena Uresti sobre la desaparición de dos jóvenes en Michoacán adjudicada a la Guardia Nacional. Hecho que fue desmentido tras una investigación interna. La Corporación Federal aseguró un vehículo que llevaba en su interior armas y chalecos tácticos. Se comprobó que los elementos de la Guardia Nacional no realizaron ninguna detención. A pesar del desmentido, la comunicadora mantuvo su denuncia de la desaparición de los dos jóvenes por la Guardia Nacional. Queremos aclarar que hasta el momento no existe una denuncia formal de los hechos que señaló la conductora. Además, la presentadora de noticias Uresti ahora se lanzó contra el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, cuestionando que una policía habría golpeado con una tabla a una persona detenida en las instalaciones policíacas municipales, como si el gobernador diera las órdenes a la policía municipal de Perote. Además, el 3 de enero se difundió que una policía municipal de Perote, Veracruz, golpeó con una tabla de madera en la parte trasera a un supuesto detenido al interior de la comandancia, por lo cual será investigada. El maltrato fue difundido en redes sociales y medios locales, mediante un breve clip que la misma gente habría grabado al respecto y que apenas se conoció. En el video se observa que Rosa María Santos, como fue identificada la oficial, propina dos tablazos en los glúteos del supuesto arrestado y después se retira. Según se aprecia, ambos estaban al interior de una oficina en la presidencia de Perote. Delfín Ortega Martínez, alcalde que tomó posesión en el cargo el pasado 31 de diciembre de 2021, confirmó que los hechos sucedieron en la comandancia municipal y prometió investigar los hechos. Hasta aquí nuestra sección, pero queremos dejar una reflexión. Esta sección se inició para prestar un servicio al público, de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programas sociales, etc. Pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos encubiertos, o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. La transformación pacífica del país Bienvenidos pregoneros, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Pues acabamos de escuchar básicamente la respuesta que le dio García Vilchis, esta titular de la sección de quién es quién de las mentiras, contra esta carta tan absurda y venenosa que esta periodista chayotera lanzó en su contra, que a pesar de que ella manejó, al final de su cartita le puso con sororidad, que sororidad sabemos que es solidaridad, esta solidaridad que existe pues entre las mujeres. De sororidad no tiene absolutamente nada. Es una carta muy mal intencionada, con mucha hipocresía, que fue lanzada en contra de esta joven Elizabeth García Vilchis. Pero vámonos con los detalles del video para que sepamos de qué se trata toda esta información. Pues Azucena Uresti, esta periodista que trabaja precisamente para un medio de información bien chayotero, decidió compartir una carta, escribirle una carta personalizada a Elizabeth García Vilchis. Esto lo hizo ella en este espacio llamado Opinión 51, en donde escribió, ¿vale la pena que Elizabeth García Vilchis marque su futuro profesional con lo que hace en el quién es quién en las mentiras? Azucena Uresti le pide no convertirse en cartucho de un solo uso. Y básicamente su cartita inicia con esto, ¿por qué te escribo estas líneas? Porque creo, y ojalá me equivoque, estás destruyendo tu futuro. Con la dedicatoria a Elizabeth García. Pero como también ya nos explicó Elizabeth en el video anterior, todo comienza por esta noticia que ella compartió en sus redes, y que insistentemente lo estuvo haciendo, a pesar de que en la mañanera ya se había esclarecido qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Ella insistió con esta denuncia, y en ningún momento se tomó la delicadeza de decir que fue un error o algo por el estilo. Que es algo también se puede entender, si nos equivocamos, pues es de seres humanos equivocarse, podemos retractarnos de nuestro error. En este caso, ella no lo hizo. Y es por eso que la semana pasada ella subió este video en su noticiero, por esta supuesta desaparición de los jóvenes desaparecidos o detenidos por la Guardia Nacional. Esto ya quedó claro, se realizó la investigación, y fue una de las mentiras que, valga la redundancia, se tuvo que desmentir. Entonces, vámonos de lleno con la carta a Elizabeth García. Si me permiten, les voy a leer rápidamente qué fue lo que ella le escribe. Para que se den cuenta que esta carta no tiene verdaderas buenas intenciones. Esto, todo por el contrario, va bañada en, hoy sí que como que en coraje, como que incluso hasta humillante puede llegar a ser en algunas de sus ideas. Por ejemplo, ella inicia, cada semana que te veo ahí parada frente a todos desde el Palacio Nacional, leyendo un guión que no es tuyo, siento tristeza. De entrada, yo dudo muchísimo que Azucena Oresti prepare sus guiones. Ella, cuando también inicia cualquiera de sus programas, ella ya tiene un guión escrito. Por supuesto que ella no se sienta a hacerlos. Alguien se los escribe. Pero bueno, continúa ella y le dice, No te conozco. Supe de ti cuando en junio del año pasado se creó la infame sección de cada miércoles que conduces titulada ¿Quién es quién en las mentiras? Solo sé que tienes 32 años, fuiste coordinadora web en un sitio de noticias y que estudiaste Antropología Social en la Universidad Autónoma de Puebla. Según estos datos que están disponibles al público. Y aquí es donde inicia ella. ¿Por qué te escribo estas líneas cuando nadie le pidió su opinión verdaderamente a Azucena Oresti? Ella se tomó este atrevimiento de dedicárselo a Elizabeth. Y le dice, Primero, por los infructuosos intentos de entablar una entrevista periodística contigo. Segundo, porque tú te has referido a mí con mentiras desde el Palacio Nacional. Y tercero, y lo más importante, porque creo, y ojalá me equivoque, que estás destruyendo tu futuro. No, no es un escrito en mi defensa, porque afortunadamente mi trabajo y el de mi equipo está a la luz pública y habla por mí desde hace casi dos décadas. Yo honestamente no tiene 20 años que escucho hablar de Azucena Oresti. Ella dice que tiene dos décadas en esto. Puede ser. Ella continúa y le dice, Este es un escrito de lo que quisiera decirte si fueras mi amiga, mi hermana o mi hija. Pues cada semana que te veo ahí parada frente a todos desde el palacio leyendo un guión que no es tuyo, siento tristeza. Pues ese guión que, insisto, ni siquiera salió de ti, tampoco lo haces tuyo. Pues tartamudeas, sobreactúas, sudas, te tiembla la voz. Y eso me indica que en el fondo no te sientes cómoda con lo que haces. Entonces, aquí no podemos estar totalmente de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con Azucena porque el hecho de que la voz nos tiemble, el hecho de que sudemos, no significa que no estemos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Muchas veces puede ser un simple pánico escénico, el nerviosismo, el que todavía tal vez ella no se termina de adaptar, el saber que estás diciendo algo. Muchas, muchas personas, la nación entera te puede estar viendo. Entonces, pues eso debe generar un estrés bastante grande. No significa que ella esté siendo forzada a leer todo esto. Pero bueno, ella también le dice que alguien tal vez le prometió que sería la defensora de la verdad y le mintieron. También le prometieron catapultar su carrera política, también le mintieron. La invita a reflexionar en la intimidad de su conciencia, ya que para ella, para Azucena, se han cometido atropellos, amenazas, intimidaciones contra el periodismo, que es cierto, tiene fallas y en eso tenemos tot, 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 no sé qué quiso poner allá, me imagino que está intentando utilizar la inclusión, pero pues en todo caso, ponemos, tenemos todas y todos que trabajar y reconocerlo. Pero, Ana Elizabeth, todo el periodismo debe ser libre y es un atentado contra esa libertad del tachar a los periodistas críticos de traidores o golpistas. En este gobierno, yo creo que es cuando menos se les ha intimidado y como ella lo dijo en el video, no es nada personal, pero si estás dando o estás diciendo una mentira o estás desinformando, pues yo creo que es justo que salgas y le digas a la población, esto no es así, esta no es la verdad, para que nosotros podamos tener ese criterio y no solamente dejarnos llevar con lo primero que estos grandes medios de comunicación nos quieren venir a decir. También le dice y le remarca que es demasiado joven para marcar así su futuro profesional y ser cada semana objetivo de tan brutal violencia, mientras que los hombres que te escriben lo que lees se escudan detrás del presidente. Estás a tiempo de cambiar tu rumbo, le dice también, librar tus propias batallas y no convertirte en un cartucho de un solo uso, de recordar que sus adversarios no son necesariamente los tuyos. Di lo que tú creas y hayas investigado, defiende al gobierno en el que has depositado tu confianza, pero no permita ser un instrumento político ni de venganza. Sé libre y que sea tu elección la que determine tu camino con sororidad Azucena Uresti. Si esa es la sororidad de Azucena Uresti, pues yo creo que es preferible que mejor no la tenga a favor de Elizabeth García Vilchis. Y es por esto, mis estimados pregoneros, que estas dos señoritas pues hoy sí que se agarraron de lejos. Cada una de ellas se dijo lo que tenía que decirse de manera remota. Sin embargo, con mucho respeto para esta chayotera, trabajas en un medio chayotero, ya no tienes el chayote, ya no tienes el privilegio que tenías antes cuando trabajaban estos medios directamente para el gobierno, cuando les decían lo que querían que nosotros supiéramos y si algo no querían que se supiera, simplemente callaban y a nosotros pues jamás no nos llegaba la noticia. Es por eso que ahora con estas benditas redes sociales, con el Twitter, con el YouTube y todos estos medios de comunicación es mucho más fácil enterarnos y gracias a las mañaneras de todos los días y este tipo de secciones como el quién es quién pues efectivamente podemos exhibir o se pueden exhibir a estos periodistas que ya están muy muy malamañados y su gran estrategia es esta, la desinformación. Así que mis queridos pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si llegaron hasta el final del video, los invito a suscribirse al canal, apoyarnos con su valiosísimo un like y por supuesto compartirlo con todos sus amigos para que esta comunidad pregonera pueda seguir creciendo. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.